¡Hola a todas! Bueno, resulta que grabé todo el room tour que vais a ver a continuación pero no os hice la intro Entonces he decidido que antes de subiros el vídeo os voy a grabar la intro en un momento Y además que os quiero contar una cosa en especial porque como veréis en el vídeo veréis una vela de My Jolly Candle Y sabéis que yo colaboro normalmente con ellos y que me envían cada mes las velitas y que me flipan Y esta vez han hecho una edición limitada del horóscopo Con mi mejor amigo siempre nos ponemos a leer los horóscopos para ver si la clavan o no la clavan Y es la Astro Edition, el precio es de 39,90 más o menos Y os juro que esta vela huele como muy acogedora, no sé si me explico Y también en el interior de esta vela la parte especial es que viene con una medallita con vuestro signo astrológico Yo soy Pisces y como veis esta es mi medalla en el interior de la vela encontraréis una igual de vuestro signo Y me siento muy identificada con los adjetivos que nos dan para los que somos Pisces En plan muy misteriosos, un poco intuitivos, espirituales Y me hizo mucha gracia porque vosotras en un vídeo de preguntas y respuestas también me dijisteis que parecía muy espiritual Siempre os dejo el enlace en la cajita de información para que podáis ir a ver las velas No me enrollo más y aquí tengo muchísimas ganas de enseñaros lo que es mi habitación Porque es como mi rinconcito, el rincón en el que yo me siento a gusto Bueno, voy a empezar lo que es el room tour por esta parte de aquí que es básicamente donde me paso muchísimo tiempo Antes trabajaba en el despacho, que sabéis las que estáis en el canal desde hace bastante Que tenía un despacho, pero siento que como allí tengo mucho maquillaje, tengo muchísimas cosas Tengo como todo lo que es almacenamiento de papeles Aquí me concentro mucho mejor cuando tengo que hacer pues trabajo con el ordenador, editar y demás Y además es como una zona muy tranquila donde además me inspiro un montón Entonces como veis me estoy tomando un café y es por eso que está aquí esta taza Que si os preguntáis de dónde es, os la enseñé en un haul y es de H&M Y es que me parece muy 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 bonita la verdad Me parece que es una auténtica pasada Lo primero que tenemos es esta parte de aquí que es mi parte de skin care, el cuidado facial Tengo todos los productos que utilizo tanto por la mañana como sobre todo rutina de noche Os tengo pendiente hacer una rutina actualizada de noche donde os explique qué productos utilizo Porque os hice aún hace tiempo, pero sí que es verdad que ha evolucionado un poco y ahora es un poco distinta Así que bueno, aquí lo tengo absolutamente todo Incluso esto de aquí que como sabréis es el producto que me pongo en el pelo Que es el aceite de mirra que os enseñé por Instagram TV Aquí detrás tengo una vela de My Jolly Candle que sabéis que me encanta Luego os enseñaré la nueva, la versión de edición limitada que han hecho Pero bueno, tengo esta aquí que me encanta como huele esta vela porque huele súper a limpio O sea, me encanta el olor a limpio Esto que veis es de la tienda Crack, ¿vale? Es una tienda que está donde yo vivo Y no sé si... creo que online también os busqué y podéis encontrar cositas Y también esto de aquí de madera también es de esa tienda Aquí tengo más o menos organizados los perfumes que tengo ahora Este es el que siempre, siempre utilizo Y es mi favorito Luego tengo de Marc Jacobs Daisy que me encanta, ya lo sabéis Aquí tengo de Juicy Culture y luego tengo otros Esto es como una... lo tengo de decoración con una vela que debería cambiarla Pero bueno, esto es lo que tengo aquí Y ahora ya venimos a esta parte de aquí Donde como no lo más importante que tengo es este ramo que me regaló Víctor Y que es precioso, o sea es que me encantan, me encantan las flores Si lleváis mucho tiempo en el canal sabréis que a mí me encantan las velas Y como os he comentado en la intro un poquito más Esta es de My Jolly Candle y a mí me encanta Esto es el ramo que es que mirad qué preciosidad Esta cajita que veis aquí que es como también así doradita Es también de la tienda Crack Bueno, este mueble que veis aquí que me lo preguntáis muchísimo Sobre todo porque suelo hacer algún story Es también de la tienda, como no, Crack Es que me gusta muchísimo esta tienda de decoración Y como la tengo muy accesible a donde vivo Pues muchas cositas de decoración son de ahí Lo que es el tocador tiene una parte donde tengo puesta Lo primero que veis que es una libreta Que básicamente me sirve para organizar el tema del trabajo Tengo esta libreta que es para todo lo de Youtube Y tengo este libro de Paris Que me estuve leyendo y me parece precioso Las imágenes son una pasada Así que bueno, tengo esto aquí Y si ya nos vamos a lo que os comentaba de la cómoda Voy a pasar a explicaros lo que tengo por la parte de arriba Aquí tengo todo el tema de un poquito de joyitas más visuales La cajita que veis aquí arriba pequeñita es un regalo Pero creo que también es de Crack Luego tengo esto que si no recuerdo mal lo compré en Leroy Merlin Y son unos organizadores de joyitas Donde tengo pues todos los pendientes Luego tengo esto de aquí que esto sí que es de Crack también Y es un corazón así que me gustó muchísimo con cositas doradas Y como veis casi todo es como así dorado Donde tengo dos pasadores que me compré en Parfois En el fondo tengo todo el organizador de lo que son collares No los tengo todos aquí Pero así puedo tenerlos todos como más visuales Y luego ya llegamos a esta super cajita de aquí Que tengo que deciros que es nueva y me tiene enamorada Y lo que tengo aquí son las cositas que os tengo que enseñar Os estoy haciendo un poco un spoiler del vídeo de accesorios de Aliexpress Estos dos pasadores que os enseñé en el haul pasado son de mango Pero no sé, me parece que queda muy muy bonito Para mí es muy importante muchísimo que mi habitación huela siempre siempre bien Y pues tengo este ambientador que es de palitos Y luego tengo esto que me lo compré en Equivalenza Os lo enseñé también en algún vídeo de favoritos Y es un difusor de aceites, un humificador Que hace que siempre tenga la habitación pues oliendo a limpia Para mí es muy importante Tengo unos aceites que se le echan a la agua Porque desprende este humificador Pues hace que huela super bien mi habitación Y esto es lo que tengo Pues esta parte de aquí obviamente tengo la Es un cuadro de una colaboración Que os dejaré por aquí la marca Pero bueno es que hace mil que hice esta colaboración Ni siquiera tengo que enseñaros Pero por si os gusta mucho pues ya sabéis Y luego tengo todas estas lucecitas que siempre me preguntáis Que son unas luces que yo compré en Aliexpress Ahora no las tengo encendidas ni nada Pero sí que es verdad que antes los vídeos las encendía mucho más Pero bueno ahora como hay luz suficiente Pues las tengo apagadas Pero me gustan un montón Y aquí básicamente lo que tengo guardado es No os lo voy a enseñar porque es que tampoco es que esté súper súper ordenado Y tampoco es necesario ¿vale? Pero lo que tengo es En los primeros canjones tengo Cosas en plan colonias Body splash, cremitas y cosas así En el segundo tengo la ropa interior En el tercero tengo los pijamas Y en el último tengo las cosas Después de este armario ¿qué tenemos? Pues tenemos la parte estrella de mi habitación Lo que más ilusión me hace Y es toda la estantería de zapatos Esta estantería que me preguntáis muchísimo Esto que veis aquí lo podéis modificar Y podéis variar en función A cuánta distancia queréis dejar entre balda y balda Y que esto siempre va cambiando Porque ahora como veis tengo las botas Que son así un poco más de invierno En la parte central Luego en la parte de arriba tengo zapatos de tacón Estiletos y un poco sandalias Y luego en la parte de abajo del todo Tengo las deportivas En verano no está así En verano están los zapatos de verano Pero así voy mucho más rápida Lo puedo tener todo más visual Pasamos a mi mesita de noche Tengo dos mesitas de noche Una es esta Y la otra está justo allí Las mesitas también son de Ikea Y lo que tengo en la mesita es súper básico Lo primero es esta lámpara La lámina que veis al fondo La compré en París Y la compré en una paradita Cerca de Pont des Arts Y bueno me recuerda muchísimo A mi viaje a París Y yo tengo un vínculo con Francia Que no sé por qué me encanta Así que la tengo puesta aquí Creo que queda súper bien Y luego si nos acercamos Tengo esta cajita Que como veis es de Vera in the Birds Y aquí tengo lo que son cremitas Para las manos Y estas cosas Y luego tengo el tema de los libros Estos tres primeros Son de poesía contemporánea Una es de Iago de la Campa De Sara Buo Y de Rupi Kaur Y luego tengo este de aquí Que es el que me leí en francés Y en la parte de abajo Tengo un libro que habrá sobre Las fotos que vamos a hacer Cuando viajamos sol Luego tengo un cajón Que básicamente lo que tengo en ese cajón Es un poco Un popurri de cosas Cascos, cargadores Y esas cosas Y en la parte de abajo De mi mesilla Tengo todas las revistas acumuladas Y ahora vamos a pasar A la cama Y desde la parte Que os he enseñado Se ve esto de aquí Que os haré ahora Una explicación Más detallada De cada cosa Voy a empezar Si os parece Por la cama La cama es una de mis partes favoritas Porque siempre la tengo decorada De alguna forma Ahora mismo Me parecía como Que pegaba más Un estilo un poco así Como bojo Con pompones Con pelitos Y me hace sentir mucho más cómodo Y a gusto En mi habitación Como veis El primer cojín que veis Es de H&M Los dos siguientes Más claritos Son los dos Que os enseñé En el último haul De New Chic Si los queréis Tenéis allí el enlace Y los dos del final De pelito marrón Son de H&M De rebajas Las luces que tengo En el cabecero Seguramente Las vaya a cambiar Y toda la cama Es de Ikea La mantita que veis Con los pompones También os la enseñé En el haul anterior Y es también De New Chic Y nada Esto es lo que es La cama en general A los pies de la cama Tengo esta Alfombra de aquí Que es una alfombra De muy mucho Es una alfombra Que me encanta Porque me la compré Cuando volví de Marrakech Y me hace recordar Pues no sé Un poco El concepto Que hay allí De decoración Y a mí Esa decoración Me encanta Y luego Lo que tengo Aquí Es todo el armario Hay un vídeo Que es My Closet Tour Que lo hice Cuando me compré El armario Como veis Es un armario Muy 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 grande Que va de pared a pared Y nada Si queréis una actualización Pues dejármelo En los comentarios O darle me gusta A este vídeo Paso a enseñaros Lo que tengo aquí Aquí me estáis viendo Ahora mismo A mí No dar mi cara de cansada Porque acabo de venir De la uni Pero bueno Este espejo Es el espejo En el que yo enseño Absolutamente Siempre 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 Mis outfits O sea Yo realmente Sin este espejo No sé qué haría Porque lo enseño Todo desde aquí Es un espejo Que es también De Ikea Y lo que es Es la plantita Es la plantita Y la maceta Ahora mismo No recuerdo De dónde es Pero os lo pondré Por la pantallita Y nada Que es que Este espejo Me encanta Y a la izquierda Del espejo Tengo otra De las partes Esenciales Para mí La función De este burro Es Si no más La más importante De la habitación Una de las más Porque aquí Ordeno mi cabeza Hago los looks Por si algún día Tengo que haceros Algún vídeo Dejo las prendas Que os tengo que enseñar En el canal Y que aún no os he enseñado Separadas Porque si las guardo En el armario Pues es muy probable Que se me olviden Y no las acabo enseñando Y luego tengo Estas dos láminas Que también son Igual que el que Tengo allí Y me gusta muchísimo La frase Difficult roads Often led To beautiful destinations Esta es la mesilla Que queda A mano izquierda De la cama Y tengo Una foto Con Víctor Que me Este armario Que también tengo Muchas joyitas Este está un poco Más desordenado Pero bueno Hay joyas Que están guardadas Porque a veces No me gusta Tenerlas a la vista Porque se estropean Entonces Si Eso En esa cestita Que veis ahí La tengo Porque todos los productos Que acabo En plan Geles Y cosas así Guardo los en bases Porque os quiero hacer Un futuro vídeo De productos terminados Y hablaros sobre Cuales recomiendo Cuales no Así que para que os hagáis No hay idea Está lleno de productos Pero bueno En la parte de abajo Tengo esta caja Que tengo todos mis recuerdos Con fotos Y cosas varias Y esto es lo que queda En la mesilla Izquierda Allí al fondo Veis a un pobre Dumbo Que me compré Cuando estuve En París En Disneyland Y es que no queda bien En la cama Pero lo tengo ahí Porque siempre está presente Dumbo me encanta Y esta alfombrita Que veis de aquí También es de Ikea Y el burro Por si no os lo he dicho También es de Ikea Y bueno Creo que esto es todo Que os he enseñado Un poco lo general De lo que es la habitación Y nada Espero que os haya quedado Todo claro Como siempre Si tenéis alguna pregunta No dudéis en dejármela En los comentarios Si queréis ver algún vídeo Y sobre todo Darle me gusta A este vídeo Si queréis ver Lo que tengo En el armario Actualizado Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós